Los congresistas de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruss, Sergio Dávila, Moisés Guía, Jorge Meléndez, Alberto Oliva, Yanet Sánchez y Giro de Violeta, fueron los parlamentarios que dieron luz verde a la polémica norma que plantea reducir las penas a los investigados por financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Dicho proyecto de ley será observado por el presidente Martín Vizcarra, ya que afecta la lucha contra la corrupción que lleva adelante su gobierno. No obstante, los mencionados siete de los parlamentarios oficialistas votaron a favor de la norma que el mismo mandatario cuestionó. Por otro lado, 49 congresistas de Fuerza Popular, entre ellos Karina Beteta, Luis Galarreta, Moisés Mamani, entre otros, fueron algunos de los demás parlamentarios que aprobaron y posteriormente exoneraron de segunda votación a esta norma que beneficiaría a los investigados por financiamiento ilegal de organizaciones políticas, como a la excandidata presidencial Keiko Fukimori y el expresidente Alan García. Asimismo, Edwin Donahue, el congresista de Alianza para el Progreso, al igual que los parlamentarios del partido aprista Mauricio Mulder, Elías Rodríguez, Javier Velásquez y Jorge del Castillo, dieron el visto bueno a la nueva norma aprobada en el Pleno del Congreso el pasado miércoles.